Hola a todos, soy Omar, Omar Bernardo, ¿cómo están ustedes? Si están viendo eso, quisiera poder mostrarles mi nuevo cóctel que voy a hacer ahora, miren eso. Todos miren eso, por favor, miren todos. Primero pondremos las papayas. Y ahí ya el maracuyá, el zumo de limón y también ya un poquito de, una media onza de pisco. Una media onza de whisky también. Y ya está, media onza de whisky. Y también una media onza de jarabe de goma, bueno, una onza mejor dicho, porque a veces está abierta con azúcar. Y de ahí vamos a poner ya un poquito de flan acá. Como saben, a veces ya el flan contiene ya. Pero si tienen flan quemado o alguna cosa, no importa más, igual lo vas a volver rico todavía. Y entonces déjenme ponerles también acá otra cosa como, puede ser. Dos gaitas coronitas, para que también pueda saber el gusto. Listo, ahora podemos ya licuar ya ahora. Ah, pero si quieres vamos a echarle un poquito de agua, para que pueda ya aumentar un poquito, ¿sí? Ya, sí, sí, pero de agua hervida nomás, ¿sí? Estamos aquí licuando ahora. Ahora vamos a probar ahora. Vamos a probar. Ahora vamos a probar. Vamos ahorita a probar ahora. Está riquísimo, miren. En serio, está riquísimo. En serio, está riquísimo. A este cóctel yo le llamo cóctel de morochas y flan. Y también. Un poco de agua, con sabor, un poco de agua.